¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! La selección mexicana femenil vencerán a la selección de Brasil y obtendrán su pase a la gran final. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos porque es miércoles, miércoles de fútbol y el día de hoy tendremos un partidazo ya que las chicas de la selección mexicana femenil se enfrentan a las chicas de la selección brasileña en partido correspondiente a la semifinal de la Copa Oro Woman. Así es señores, tremendo partidazo se nos viene y bueno. Este partidazo se va a jugar el día de hoy, este miércoles 6 de marzo y de reinicio a las 6 de la tarde, tiempo de México, en bastante buen horario para que por nada del mundo se vayan a perder de este partidazo. En un momento más estaré dándoles los horarios y los canales en los cuales tú podrás disfrutar de este duelazo, así que no te despegues que apenas viene lo mejor. Señores, por un lado tenemos a las chicas de la selección mexicana femenil, el tricolor femenil, como recordaremos, viene de enfrentarse en cuartos de final a la selección de Paraguay en un partido bastante parejo. Así es señores, como recordaremos, las chicas de la selección mexicana femenil comenzaron ganando este partido 2 goles a 0, pero momentáneamente el marcador se fue a 2 a 2. Hubo un momento de bastante tensión, donde las paraguayas empataban el marcador, pero poco más tarde, la goleadora Karen Luna marcó el 3 a 2 definitivo y al final el marcador terminó 3 goles a 2. Así es amigos, vaya que se sufrió, pero al final se terminó por concretar el pase hasta la gran semifinal. Por otra parte amigos, tenemos a la selección brasileña, las cariocas, como recordaremos, vienen de golear 5 goles a 1 a la selección de Argentina, por lo que amigos, llegan bastante bien, llegan bastante motivadas y bueno, sin duda amigos, nos espera un partidazo. Personalmente pienso que las chicas del tricolor femenil sacarán la victoria y bueno, ya veremos que tal les va. Y bueno amigos, el partido entre la selección mexicana femenil y la selección de Brasil, lo podrás seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de la Copa Oro Woman son única y exclusivamente transmitidos por la señal de ESPN y por el canal de ESPN2 y mucho ojo que si tú cuentas con Megacable podrás estar viendo este partidazo por el canal 301 o bien el canal 303 que corresponde al canal de ESPN2 y como ya se los mencioné, dará inicio a las 6 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!